Ante la necesidad de hacerse de más recursos económicos, el sistema descentralizado de agua en el municipio de Rodeo comenzará a vender agua purificada embotellada a un bajo costo. El alcalde, Rodrigo Mesa, dijo que es una acción que legalmente se puede desarrollar. Es autónomo. El sistema descentralizado de Rodeo, orgullosamente, se mantiene autónomo y sí se logra una buena captación. Usted sabe que siempre hay un porcentaje de gente que no paga, pero se ha incrementado y el servicio ahorita se está eficientando. Ahorita se está inaugurando una planta tratadora de agua purificada ahí mismo y que le va a generar algo más de recurso. Se va a vender el agua un poquito más barata y se acaban de instalar los tres motores nuevos de ahí de la cabecera municipal de Rodeo. Entonces la gente está viendo ese trabajo que se está desarrollando, que le estamos haciendo muchas ganas y como que eso motiva a la gente a pagar también. Es un esquema único en Durango, el de purificar agua a través de un sistema. Pues ahí con agua, como es un sistema descentralizado, sí lo puede. A lo mejor nosotros como presidencia municipal no podemos, pero gracias a que es autónomo y es descentralizado, ellos sí pueden generar algún tipo de recursos y se va a vender el agua a muy bajo costo, casi simbólico, para que la gente más necesitada tenga áreas de oportunidad ahí. Y bueno, pues ni modo le vamos a hacer competencia a la iniciativa privada ahí también. El alcalde agregó que dicho organismo tiene su propia junta de gobierno y que fueron ellos quienes tomaron la decisión, misma que observó como una buena medida para mejorar las condiciones financieras. Con imágenes de Andrés Pérez, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!